Hola y bienvenidos una vez más a mi canal, ya saben que mi nombre es Luis Espinosa y en el video de esta ocasión vamos a hacer el review de una cámara a la cual yo ya le había querido hacer una reseña desde hace bastante tiempo porque fue la primera cámara que pude probar incluso antes de comprar mi Canon M50 y como seguramente ya viste en el título del video, estoy hablando de la Nikon D5300 Esta cámara es una DSLR que fue presentada en 2013, o sea ya casi 8 años La Nikon D5300 es una cámara que va enfocado a fotógrafos principiantes pero avanzados ¿Pero esto qué significa? Esto quiere decir que está por encima de la línea donde está la D3400 o la D3500 que esas cámaras son principalmente para fotógrafos que van empezando en el mundo de la fotografía y en el mundo de la reflex sobre todo Eso sí, se encuentran un escalón por debajo de la línea intermedia de Nikon como lo son la Nikon D7200 o la D7500 Esas cámaras ya son pensadas para un público más intermedio que ya empezó en el mundo de la fotografía Casi casi para personas que son ya semiprofesionales De hecho creo que esta Nikon D5300 es tu cámara ideal si consideras que los demás modelos de Nikon son demasiado costosos pero te quedan cortas la D3400 o la D3500 que son las cámaras de entrada ya que el precio de esta Nikon ronda entre los $600 a $700 en Amazon Ahora vamos a hablar de las principales características de esta cámara como lo son su sensor de 24.2 megapíxeles con una calidad excelente También cuenta con una pantalla LCD de 3.2 pulgadas que es totalmente articulada y giratoria y eso te puede servir para cuando quieres grabarte tú mismo o hacer videoblogs Pero eso del tema del video lo vamos a ver un poco más adelante Esta cámara cuenta con 39 puntos de enfoque además de GPS y conexión Wi-Fi que te puede servir para conectarte con tu teléfono La duración de esta batería es de hasta 600 disparos según su fabricante para lo cual para mí me parece bastante bueno pero comparado con que es bastante bueno por ejemplo la Canon M50 que es la que estoy utilizando para grabar en este momento solamente puede hacer hasta 300 disparos esto quiere decir que esta cámara aguanta el doble de disparos de lo que lo hace una Canon M50 eso sí siempre hay que tener en cuenta que el tamaño de esta cámara es mucho mayor por eso la batería es más grande y aquí es donde va por lo cual es lo que nos permite tener más disparos aún así mi recomendación siempre va a ser que tengas una batería de respaldo el rango de ISO de esta cámara es bastante normal en este segmento de precio por ejemplo empieza su ISO mínimo en 100 y se puede extender hasta 25.600 en modo boost su velocidad mínima de obturación es de 1 partido sobre 4000 lo cual te irá perfecto para congelar esos momentos que generalmente suceden en fracciones de segundo y gracias a su procesador vamos a poder realizar ráfagas de hasta 5 fotografías por segundo lo cual es un número de fotografías por segundo muy normal en este tipo de cámaras y en este rango de precios además con esas 5 fotografías te irán perfecto para realizar una fotografía de barrido ahora sí entrando al tema del vídeo esta cámara te permite grabar máximo a Full HD a 30, 50 y 60 fotogramas por segundo y tiene algunas mejoras significativas respecto a su antecesora que es la D5200 como el enfoque continuo durante todo el vídeo además de poder recoger más información en entornos muy oscuros o escenas muy oscuras que es algo que carecía la D5200 donde esta cámara puede tener unas áreas de mejora es en el autoenfoque porque sí te puede dar un autoenfoque continuo pero muchas veces se pierde por lo cual si piensas comprar esta cámara solamente para usarla en vídeo puedes encontrar mejores opciones por este precio y esta es una prueba de cómo se escucha la cámara cuando la estás usando en la mano para hacer plugin aquí no tengo un micrófono externo todo lo que se escucha es directamente de la cámara por eso pueden escuchar que se escucha mucho ruido aparte de mi voz y además porque me la traje a la playa para ver cómo se escuchaba en estos entornos y hablando sobre el tema de fotografía es bastante buena pero eso sí, debes de tener en cuenta bastantes detalles al momento de comprarla y saber para qué la vas a usar ya que por ser DSLR y tener un espejo dentro de ella suele ser bastante más grande y pesada que una cámara que sea mirrorless por ejemplo esta cámara pesa un poco menos de medio kilo me parece que pesa 480 gramos para ser exactos y aquí les voy a dejar una imagen donde pueden ver la diferencia de tamaños de entre una Canon M50 que es mirrorless y una Nikon D5300 que sí cuenta con un espejo dentro de su cuerpo y ahora sí para no alargarme tanto y hacer tan largo este vídeo vamos a poner la prueba tanto en fotografía como en vídeo entonces vamos para allá ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.